10 de la mañana con 7 minutos, hoy es martes y nos complace saludarte a través del 91.5 de FM y por www.zona3.mx. Mi nombre es Laura Mora, el programa se llama Zona Saludable y es para ti. Hoy hablaremos de luxaciones, fracturas, lesiones que también requieren de rehabilitación. Es muy importante la rehabilitación en cualquiera de estas situaciones. Iniciamos. La salud es cosa seria, por eso Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Hoy en Zona Saludable también va a ser consulta saludable. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes llamarnos, escribirnos un WhatsApp, preguntándonos, comentando, aclarando dudas sobre cualquier situación que tenga que ver con la rehabilitación. ¿Sufriste alguna fractura, alguna luxación, alguna lesión que no te deja descansar, que te duele la baja espalda, que te duele el hombro, la mano? Cualquier cosa, cualquier situación, hoy la puedes aclarar con el doctor Miguel Ángel Torres Torres, especialista en rehabilitación, que viene con nosotros a platicar contigo a través del 91.5 de FM y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación, como siempre, muy agradecido y con muchas ganas para que nos llamen, nos pongamos aquí en un programa bien padre, que la hora se nos pasa rapidísimo. Siempre. Siempre que vengo aquí contigo, la verdad es que está muy padre el programa, muy agradecido y ándale, repórtense lo que gusten por ahí con la medicina de rehabilitación. Perfecto, ¿qué te parece si empezamos por definir lo que acabo de comentar? ¿Qué es una luxación, qué es una lesión, una fractura, un esguince? Sí, porque de repente como que confundimos todo. Ay, traigo una luxación y a lo mejor es un esguince, o a lo mejor traigo una torcedura y puede ser otra cosa, no sé. Sí, fíjate, bueno, qué interesante, Laura, esta parte, fíjate que sí. Miren, hablando de todo esto, o sea, un esguince, muchachos, es una distensión de ligamentos, o sea, un estiramiento excesivo, digamos, de ligamentos, de tendones, de puede ser también muscular, puede ser básicamente de estructuras que conformen alguna articulación de cualquiera de nuestro organismo. Depende del grado de la severidad de ese esguince, de ese mecanismo, vamos, de distensión, de estiramiento y eso, pueden ser los grados. Hay diferentes grados de acuerdo a cada articulación y otras cosas. Entonces, ustedes se harán cuenta que por ahí de repente, oye, pues es que, con los tacones, Laura, ¿sabes qué? Se me fue el pie hacia adentro, se me hizo así como que hacia adentro, luego hacia afuera. Ay, sí, es horrible. Eso se llama mecanismo de inversión forzada. Y entonces, bueno, oye, empieza a molestar y a molestar, o luego aparece como una pequeña bolita por ahí, dicen, ¿sabes qué? Oye, sí tengo una bolita aquí, como que se me inflamó o algo así. Sí, generalmente, cuando aparece ya un moretón, un hematoma, ya estamos hablando de un esguince ya grado 2, o si es muy severo, es grado 3, pero habla ya de ruptura, ruptura de ligamentos, fíjense, que es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? A grosso modo, miren, en rehabilitación, si ustedes no se atienden algo bien, de una manera adecuada y de forma correcta, les va a cobrar factura toda su vida. O sea, tengan mucho cuidado con los esguinces de tobillo, de medio pie, Laura, y de cuello también, porque no les hacen caso. Y ahorita debo, debo de comentar, o sea, seriamente algo. Ustedes que tuvieron un percance, que están tan de moda en nuestra ciudad, no sé por qué chocamos tanto, pero de veras, demasiado. El estrés, el tráfico, todo. Y los celulares, creo, ¿no? Los celulares. Sí, de veras, no lo vayan viendo. ¿Cómo se llama este nuevo síndrome del cuello roto o cuello, porque vas precisamente, este, texteando mucho, ya tu cabeza siempre está agachada hacia el celular? Sí, sí, claro, no, hay una contracción muscular excesiva, exagerada, y no se imagina la cantidad de efectos posturales y las enfermedades producidas por computadoras y videojuegos. Es una manía impresionante. Yo creo que eso sí tiene que pasar, se tiene que hacer algo. No es posible que, ya estén consulta, van, y contigo están ahí, casi, casi viendo el celular también, y tú preguntando, oiga, este, y entonces, ¿cuándo empezó? Ah, en tal fecha, sobre todo los jovencitos, ¿eh? Se contestan y se van a ver el celular, o entra cualquier llamada, cualquier cosa. Yo creo que sí nos estamos pasando de la raya en ese sentido. Yo creo que una persona que está trabajando debe estar concentrada en su trabajo, no viendo, bueno, si, 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 quien te escribe, quien te llama, quien, pero bueno, esto, ¿por qué? Porque sí repercute en su salud, de alguna manera, acuérdense, enfermedades producidas por computadoras y videojuegos, con tendinitis de, este, en este caso de tu mano, aumento del túnel del carpo, o sea, muchas cosas ahí. Retomando, Laura, lo de los esguinces de cuello, fíjense, esto es bien importante. Cuando ustedes tienen, Laura, un esguince en tobillo, por ejemplo, y que es de cierta severidad, ustedes ven lo moradito del pie, pero en el cuello nunca van a ver ustedes lo morado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de cuando hay accidentes y, bueno, a tú, te chocan por atrás, pero, ah, fue leve, no pasó nada. Ah, llega ahí la gente y todo, ah, no sé, está bien, no pasa nada. Pero a la hora, dos horas, oye, es que me duele el cuello, me duele, me duele, me duele, y así se va a manifestar hasta el ratito, va a empezar una contracción muscular tremenda, tremenda, tremenda. Su cuello, la columna se torna muy rígida, rígida, ahí se tiene que manejar con un collarín. O sea, lo correcto aquí es, en este caso, traumatología, ortopedia, que es el primero que los tiene que revisar, les va a colocar su collarín y después tienen que hacer rehabilitación. Nada de que se quitan la venda y nada de que se quitan la tobillera y nada de que dejan de utilizar el collarín porque se sienten bien o nada más lo utilicé tres días y ya, ya me fui y no pasó nada. Les va a cobrar factura los tres meses, cuatro meses, seis meses. Entonces, van a llegar con nosotros, Laura, oye, es que el cuello me duele mucho, siento como una contracción ahí, no tolero la posición de la computadora, tengo una sensación de cansancio tremenda, tremenda, me duele mucho en medio de las escápulas, de los homóplatos, de las paletas, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nunca se atenderon el esguince y ahí está esa inflamación. Ustedes no ven el moretón en el cuello, en el tobillo sí lo pueden ver, pero en el cuello no lo ven, pero pasó exactamente lo mismo, ahí está interno y lo dejaron así como que hay el organismo que se encargue de todo, ¿no? Santo organismo y tan perfecto, ¿no? Entonces, sí se tiene que manejar de una forma correcta y generalmente en muchos ajustadores, en cualquier esguince, cualquier alcance, ah, no, está bien, no pasa nada y luego no lo se viene a rehabilitación. Eso es bien frecuente, entonces tienen que enviarse a rehabilitación y ustedes como cultura general, ala, préndanlo, a ver, oye, se me estamparon, no, que no tiene nada, a ver, espéreme, mi cuello sí me molesta, a ver, no, yo quiero que me mande una revisión médica, me tienen que atender de esto porque en cualquier momento van a aparecer otras cosas, entonces no los envían y al rato aparece la molestia, de tomos ahí van y no los quieren atender porque ya pasó, no les dieron el pase, etcétera. Entonces, tómenlo muy en cuenta, hagan las cosas correctamente y esto es de cultura general, tienen que usar su collarín en el cuello cuando tuvieron un percance, posiblemente también en región lumbar, en espalda baja pueda tener alguna situación, entonces eso es un esguince, Laura, básicamente, esta distensión, esta lesión que puede llegar hasta ruptura de ligamentos y a futuro pueden terminar hasta en cirugía. Hay pacientes que también tienen dolores crónicos, crónicos, crónicos de tobillo, oiga, y no cede, y no cede, ¿qué pasó? Ya llevo como tres o cuatro esguinces y en tobillo sucede, tienes el primero y aguas, porque ahí viene el segundo después, de pisar un hoyito, una piedrita. Se debilita por así ola así tu tobillo, ¿no? Claro, entonces, Laura, lo tienes que tener siempre bien fuerte, 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 fortalecer tu tobillo, o sea, hacer un buen programa de rehabilitación también para que no tenga repercusiones futuras, porque un tobillo igual que no manejaron, por un esguince, que no lo manejaron bien, ¿saben qué va a pasar? Es que yo me dedico, voy a caminar, pero ¿sabe qué? Como al kilómetro, dos kilómetros, ya no aguanto mi pie, ya no aguanto mi tuve, ya no me deja caminar. Ah, ahí está la repercusión de no atenderse el esguince anterior. Tenemos que hacer una pausa comercial, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 3192-4200, 3192-4266, son los teléfonos en cabina, y nuestro WhatsApp 3318-807641, mensajes de texto. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Zona 3 Noticias, en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Regresamos esta mañana platicando con el doctor Miguel Ángel Torres Torres, especialista en rehabilitación. ¿Tuviste alguna luxación? ¿Tienes una luxación? ¿Te torciste? ¿Te duele alguna parte de tu hermoso y bello cuerpo? Bueno, pues llámanos y dinos para saber qué puedes hacer aquí con el doctor Miguel Ángel Torres Torres. Regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. 10 de la mañana con 20 minutos. Te recordamos que este programa es Zona Saludable y lo sintonizas a través de 91.5 de FM. Y también nos puedes ver y escuchar en www.zona3.mx. Hablando de pues lo que son cada situación que nos puede pasar, luxaciones, fracturas, torceduras. Ahorita que te escuchaba Miguel, doctor Miguel Torres Torres, especialista en rehabilitación. Bueno, pues tú recordarás y todavía existen los famosos sobadores. Cuando te tuerces, cuando te pasa algo, te dicen, ah, yo conozco un señor que soba muy bien. Entonces, vamos, ¿qué tan bueno, qué tan recomendable o cuál es tu opinión al respecto? Sí, miren, aquí ya con tanta facilidad de información en la actualidad, Laura, ustedes jóvenes que se siguen preparando día a día, incluso, bueno, ustedes, señoras de casa, de hogar, o sea, ya no, vamos, ya no se permite, ya no se debe, de veras, que te laven el coco y que te digan, no, pues es que ve con el masajista, es bien bueno, ojo, masajista de masaje, nada más, o sea, es eso. O sea, hay diferentes tipos de masaje, ¿no? Relajante, destructurante, etcétera, etcétera, de relajamiento, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, este, realmente, si tuviste una lesión, a ver, seamos inteligentes, yo les digo, así, seamos pensantes, ¿cuál es tu problema de fondo de esa, de, 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 en relación a esa lesión? Ah, ¿sabes qué es un esguince? Ah, bueno, el esguince tiene que movilizarse por cierto tiempo, depende del grado del esguince, se coloca un vendaje, se coloca, este, una pequeña férula, puede ser siete días, puede ser dos semanas, puede ser tres semanas, dependiendo, y después de eso hacer tu programa de rehabilitación, porque si no, imagínense, ustedes se torcieron su pie, en pocas palabras, se esguinzaron su tobillo, no, pues, porque voy y que me soben, ¿saben qué van a hacer? Le van a magullar más toda esa parte, toda esa región de tejidos que están lastimados, al día siguiente su pie va a estar todavía más inflamado, eso es muy importante, y es increíble que deberás, todavía en la actualidad, incluso quienes hacen deporte, no, pues, vete con el sobador, insisto, bueno, un masajista está bien, ah, vete que te doy tu masaje a tu espaldita, de gusto, tus piernas y eso, ah, bueno, está bien, no hay problema, pero que te atiendas una lesión en la actualidad, así con alguien que se dedica a dar masajes, ojo, y sin conocimiento, entonces, ¿para qué sirve la escuela, para qué sirve el estudio, para qué sirve la universidad, si no van a ir ustedes con una gente preparada, en este caso una gente formada completamente, para hacer un buen programa de rehabilitación? Miren, este tema es muy interesante, Laura, déjame decirte, porque en el mundo, por lo menos de todo lo relacionado con rehabilitación y todo esto, sí debo comentarles, miren, aquí tenemos nosotros quienes atienden lesiones, esguinces y dolores bajos de espalda y de todo mundo, ojo, quiroprácticos, yo respeto a la quiropráctica, este, es una escuela, vamos, a mí no, a mí personal, es mi punto de vista, a mí no me dan mucha confianza las escuelas de quiropráctica, porque aquí en México, quizás en Estados Unidos, es otra cosa, es otra formación, es muy diferente, entonces, posiblemente, puede haber algunos quiroprácticos buenos y bajo alguna condición, alguna indicación, con sus bases científicas que tengan, a mí no me gusta mucho, porque yo también he tenido pacientes lesionados, ¿verdad?, no todos, pero bueno, sí los hay. Tenemos a los masajistas, que bueno, pues es otra cosa, también que ya estamos comentando, tenemos, ojo, muchachos, kinesiólogos, los kinesiólogos no son médicos, la kinesiología, obviamente, bueno, es kines movimiento, es el estudio del movimiento del cuerpo humano, entre otras cosas, y en Sudamérica, muchachos, en Sudamérica, vamos, no hay terapistas físicos, hay muy pocos, entonces, en Sudamérica tienden a ser kinesiólogos, no tienden a ser, en este caso, terapeutas físicos, sí saben el arte del manejo de algunas articulaciones, y eso tiene algunas técnicas, pero no son médicos, a mí eso de que alguien se ostente con algo que no es, a mí no me gusta, y siempre voy a estar en contra de que alguien se ostente con un título que no tiene, entonces, si no eres médico, y viste, estás atendiendo un esguince, una fractura, una aluxación, o algo así, pues no está en tus manos, y no debe estar en tus manos, y ustedes no están en manos correctas, si, con alguien de este tipo que esté manejando esto, ¿por qué? porque no los ha revisado un médico, entonces, luego vienen, bueno, nuestros terapeutas físicos de aquí, que ustedes saben, que tristemente en México, bueno, pues, una escuela patito, entra hoy y ven los, todos los sábados, de 10 a 1, y en 6 meses ya eres terapista físico, ya eres licenciado, pues, ¿qué es eso? y eso sucede con homeopatía y con otras especialidades, ustedes mismos, esto no lo hagan, a ustedes les gustaría ponerse en manos, a ver, de alguien, que, pues, ¿saben qué? pues, yo estudié 6 meses, qué sé yo, algo, no sé, homeopatía, y ustedes creen que realmente en 6 meses, tienen la capacidad de hacer medicina homeopática, pues, no, señor, le hacen un mal a la homeopatía, le hacen un mal a la acupuntura, ah, ve este, ah, ya sabe poner agujitas este, hombre, estudió un año, no, señor, tienes que estudiar medicina, que son sus 6 años, y ahora en medicina de rehabilitación son 4 de especialidad, o sea, estamos hablando, Laura, de 10 años de especialidad, en su caso, bueno, de su servidor y el mundo de la medicina de rehabilitación, entonces, ojo, muchachos, un terapeuta físico o licenciado en terapia física ya son 3 años, terminan la prepa, estudian 3 años y ya, o terminan la prepa y en otros sitios 2 años y ya, o terminan la prepa y en otros sitios 1 año y ya, entonces, ojo, tiene que ponerse primero en manos de un médico especialista en medicina de rehabilitación, que es muy, muy importante, ¿verdad?, entonces, yo creo que de alguna manera, vamos, esto les va a permitir tener un diagnóstico preciso y exacto, por eso existimos los médicos en medicina de rehabilitación y que estudiamos 10 años, entonces, ojo, no se confundan, todos hacemos equipo, todos, 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 nosotros valoramos al paciente, establecemos su diagnóstico o vemos si requiere más estudios o no o auxiliarnos de traumatología y ortopedia o de reumatología o de otras especialidades y entonces, hacemos el programa de rehabilitación, el terapeuta, el licenciado en terapia física se encarga de aplicar el tratamiento, ¿verdad?, entonces, somos equipo, Laura, y esto es muy, muy importante, ¿no? Es muy importante el que te diagnostiquen, cualquiera que sea tu padecimiento, una persona capacitada, porque de ello depende tu rehabilitación en cualquier sentido, entonces, sí, hay que acudir con las personas que realmente nos puedan orientar, ayudar y darnos un buen tratamiento y, bueno, entonces, hablamos de la luxación, ¿qué es una luxación, Miguel? Mira, sí, sí, Laura, mira, la luxación es, en pocas palabras, en términos prácticos, luego venimos aquí y hablamos, no, pues, híjole, no sé, en términos que no se entiende, la luxación, muchachos, en pocas palabras, es, digamos, vamos, la salida, o sea, la pérdida de tu embonamiento, digamos, de una articulación, se salió, se fue, se zafó, ¿verdad?, se desplazó, es un desplazamiento, la palabra correcta, en este caso, de un hueso, ¿verdad?, vamos, que conforma una articulación, por ejemplo, híjole, se me luxó el codo, ah, bueno, se salió de su sitio anatómico, de su embonamiento que tiene ahí perfectamente, pues, hay, obviamente, también grados de luxaciones, hay luxaciones completas, que, híjole, se te fue el hueso completamente, los hemos visto por ahí en televisión, así de su sitio, fuera de sitio completamente, entonces, aquí, ¿qué sucede?, ahí tiene que entrar lo mismo, al inicio, nuestros amigos de traumatología y ortopedia, es de ellos, ellos primeramente tienen que regresar a su sitio, ese, ese desplazamiento de ese hueso, de esa articulación, ya sea el hombro, ya sea codo, ¿por qué?, porque para esto hay técnicas especiales también, tiene su chiste, por eso se estudia, insisto, no es nada más, oye, pues, jálale y estírale y ahí quedó ya, no, no, tiene su técnica cada, vamos, el manejo que se llama reducción, el volver a su sitio, ese desplazamiento, o esa luxación que se tuvo esa articulación, se llama reducción, en este caso es reducción cerrada, que no necesitan operar ni abrir para regresarlo a su sitio, pero también hay reducciones abiertas, o sea, que tienen que operar para regresar a su sitio, y acomodar esos huesos, para que embuenen nuevamente de una manera adecuada. Si me lo permites Miguel, tenemos en la línea Alberto Gutiérrez, que quiere consultarte, buenos días Alberto. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, ¿y tú? También a todas. Adelante. Gracias Alberto, buen día. Nomás que hacerte una pregunta, tengo como 15 días, que cuando me levanto, amanezco como dolor de cuello, ahora yo duermo con almohada de plumas de garzo, no sé si puedo hacer eso, o traigo una luxación, no sé, tengo esa duda. Eso es. Mira Alberto, nosotros generalmente las almohadas, la forma correcta primero de dormir es del lado, tienes que dormir del lado, de un lado o del otro, el que tú gustes, y tu almohada debe estar más o menos a la altura de tu cuello, o sea, que tu cuello no esté ni flexionado, vamos, ni muy caído, ni muy levantado, eso es muy importante. Te dejo un tip también, las almohadas las utilizamos nosotros solamente, digamos, en forma horizontal, arriba, como que cubriendo todo el cuello, pero fíjense y analícenlo ustedes, cuando dormimos nosotros, llevamos el cuello, sí, hacia abajo lo recargamos, la cabeza en este caso, pero también llevamos la barbilla un poquito hacia adentro, hacia abajo, eso es, entonces, yo les sugiero que se coloquen su almohada, como un poquito hacia el frente, como un poquito hacia su cara, verdad, para que les ayude a sostener, digamos, la parte de la mandíbula, y una almohada, vamos, cómoda y adecuada, eso seguramente tiene que ver con tu posición de dormir, y el colchón, acuérdense, no tiene que ser de tabla, ni el más duro, esto es así como antes, no, ni tampoco todo aguado, porque sí, de alguna manera, no tiene una relación anatómica buena, eso es, eso es una, y la otra es que también, quizás estés forzando alguna posición, en tu trabajo, verdad, depende de tu ocupación que tengas, a lo mejor tienes ese cuello, demasiado, estresado, demasiado, este, vamos, hemos proyectado al frente, alguna situación que está involucrándote por ahí, mientras no tengas hormigueos en tus brazos, debilidad en tus brazos, o algo así, yo no pasaría a pensar que fuese algo más delicado, ahora, no me estará haciendo daño, porque mi colchón es Beauty Red, muy duro, no me estará haciendo daño, ni las almohadas de pluma de gato, tampoco, eso me está haciendo daño, no, eso es, mira, esto no pasa nada, siempre y cuando te quede tu cuello a la altura, lo que pasa, que si son demasiado esponjadas, porque si las conozco muy bien, y tu cuello va hacia abajo, eso puede ser, o sea, que tu cuello pues no está a la altura correcta, eso sin lugar a dudas, claro que sí, entonces, quizás necesites una almohada, o un pequeño, o un poco más grandecita, para que tu cuello te quede alineado, o si está muy grande, quizás un poquito, un poquito menos, intenta, intenta este, hacer, corregir esto, sobre todo con el apoyo hacia tu, tu barbilla, y vas a ver cuánto vas a mejorar, muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Muy amable, que estén bien, bye. Buen día, Dios te bendiga. Buen día. Bueno, aquí nos está regalando el doctor Miguel Ángel Torres, me gustaría que tú lo explicaras, un colchoncito que te... Así es una compresa, es una compresa de granitos, bueno, miren, casi siempre traigo bastones, hoy no alcancé, no pude, pero está aquí una compresa, es sencillita, es una compresa chiquita, y eso, pero es de granos, de estas compresitas, que bueno, les va a servir aquí para su rodilla, un poquito para su cuello, el codo, es un poco pequeña, y esta compresa se mete al microondas, aquí vienen las instrucciones de uso, unos tres minutitos, la sacan, ya está bien calientita, la ponen en estos sitios, el calor, acuérdense que se debe poner 20 minutos, el calor logra sus efectos a los 18 minutos, entonces las compresas calientes, se hay que poner las 20 minutos, el frío, 10 minutos, entonces, ahorita, bueno, hablamos de... bueno, aquí la tenemos, es una compresa para ti, solamente te pedimos que te comuniques a través de nuestras líneas telefónicas, 3192-4200, 3192-4266, y participes por ello, y también con tus preguntas, regresamos esto de Zona Saludable, Voces e Ideas, Zona 3, 91.5, síguenos en Facebook e Instagram, como Zona 3 Noticias, La Vox Populi de la Salud. Agradecemos que se estén poniendo en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 3192-4200, 3192-4266, como lo hace Jesús García, quien quiere consultar al doctor Miguel Ángel Torres Torres, especialista en rehabilitación. Jesús, buenos días. Sí, buenos días. A tus órdenes. Ah, sí, fíjate que el 12 de mayo tuve una caída sobre mi mano, sobre mi mano izquierda, y según fui a la urgencia, sí, tuve cinco fracturas sobre la muñeca y sobre la palma de la mano, entonces me quitaron cuatro tornillos el 22 de julio, y el doctor me dijo que fuera rehabilitación, una hasta el 14, pero que mientras hiciera movimientos, entonces no puedo doblar la palma de la mano, pero lo siento adormecido, y me quedo como panda la mano, entonces no sé si la venda la sigo teniendo ahí o quitarmela, o qué clase de movimientos me dijo, y la verdad no sé, estoy desorientado ahí. Sí, sí, claro, recuérdame, ¿cuándo fue tu fractura? la fractura fue el 12 de mayo, pero como el 22 me pusieron los tornillos. Eso es, muy bien, el 22 de mayo, eso es, oye, alguna cosa, ¿te pusieron fijadores externos después, o solamente te inmovilizaron tu muñeca? Ah, me pusieron, sobre la muñeca, me pusieron dos tornillos, y una, no sé cómo se llama. Sí, una plaquita. Ajá, y otros dos tornillos sobre el, antes del codo. Ah, perfecto, eso es muy bien, pero ya te retiraron todo esto. Ah, sí, y entonces, según el doctor me dijo, la última radiografía que me sacó, en esta última consulta, que quedó como mal, que quedó un medio mal. O sea, la alineación, la alineación, sí, Jesús, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas Jesús? No sé si perdimos a Jesús. Ah, bueno, pero mira Jesús, te voy a contestar, seguramente si me estás escuchando, se perdió la comunicación. Mira Jesús, esto aquí es muy, muy importante, si tienes que hacer tu buen programa de rehabilitación. Mira, esto que te hicieron, seguramente tu fractura se desplazó, y por eso te tuvieron que operar. Entonces, ¿para qué? Para alinear y dejar tus huesitos bien alineados, y que embonaran, y que formaran su callo óseo, ¿verdad? Su cicatriz ósea, bien derechitos. A lo mejor, algo quizás no salió muy bien ahí, que quizás se desplazaron un poquito. Habrá que ver ahí, Jesús, si tu desplazamiento es poquitito y eso, no te preocupes. O sea, tú vas a lograr hacer tu movilidad completa de muñecas, sin grandes problemas. Si es demasiada, bueno, habrá que tener cuidado, y habrá que ver, qué repercusiones puede tener en cuanto a movimiento de tu muñeca. Si ya está todo aquí ya bien consolidado, o sea, tienes tu super callo óseo y todo lo demás, o sea, ya muy bien, hay que iniciar inmediatamente tu programa de rehabilitación. Se tiene que iniciar a la voz de ya, para empezar a mover tu muñeca, para empezar a fortalecer tu musculatura, completar rangos de movimiento, entre otras cosas, y que hagas tus funciones de mano completas, tomar, hacer puño, hacer pinzas, entre otras cosas. Entonces, tú ya tienes que hacer tu programa de rehabilitación inmediatamente, mejorar, y manejar tu inflamación de tus deditos, que seguramente pueden estar inflamados, o sea, medema, inflamación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero ya tenemos que iniciar tu programa de rehabilitación. A menos que esté así, increíblemente mal alineada y desplazada, se tendrá que evaluar nuevamente por traumatología, pero yo creo que si es poquito, se puede hacer tu programa de rehabilitación, y te va a ir bien, no te preocupes, no todo queda así como siempre, derechito, 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 será lo ideal, pero no te preocupes, el organismo es tan sabio, tan inteligente, que bueno, luego logramos hacer todo. Agradecemos a Jesús, que se haya puesto en contacto con nosotros, como también agradecemos a Rosalía Vargas, que en ese momento la tenemos en la línea telefónica. Rosalía, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A tus órdenes, Rosalía. Doctor, buenos días. Mire, mi pregunta es la siguiente. Mi mami, que cuenta ya con ocho años de edad, en su mano derecha, tiene un problema en el dedo medio. Resulta de que ella, al doblarlo, no le duele cuando el dedo está derecho, pero al doblarlo, o al hacer algún movimiento, que lo intente doblar, su dedo se queda paralizado, o doblado. Y lo que me dice son dolores, pues es un dolor muy fuerte, y que tarda en volverlo a enderezar. En el seguro le han dicho que, bueno, que es por la edad, que ya se da el proceso. en el poder, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, pues sí, de repente, pues yo veo que, que si su dedo no lo trae movilizado, digamos, con un clip, que ella tiene para dedo, o una venda o algo, este, se le traba su dedo, y yo veo que sufre mucho. Entonces, yo quisiera saber, ver si hay una especie de tratamiento, para ese tipo de, pues de problema. Sí, claro. El dedo medio. Sí, claro. Mira, Rosalía, esto es bien simple. Tu mamá tiene una lesión de un tendón, seguramente es de los tendones flexores de ese dedo, por eso se le traba. Mira, los tendones, haz de cuenta que son como cuerditas, pero que corren, haz de cuenta que hay cosas, como unos arquitos, quedaban como poleas, que detienen a ese tendón. Aquí algo pasó con esas poleas, o sea, se rompieron, se elongaron, o sea, se hicieron muy flojas, pero eso es una lesión de tendón. Tu mamá tiene una lesión tendinosa, por eso se le traba, y es muy incómoda y dolorosa. ¿Sabes dónde te van a resolver tu problema? En el Instituto de Cirugía Reconstructiva, en el ICR, ahí que está por federalismo y circunvalación. Tú ve ahí, sacarle una cita a tu mamá, y te la va a ver un cirujano reconstructivo, te va a decir, ah, caray, claro, pues es una lesión tendinosa, para que le den salida, seguramente debe ser cirugía, y después de su programa de rehabilitación, pero va por ahí, te la tienen que revisar ellos, porque bueno, es de esa especialidad, y eso es lo que presenta tu mami. ¿Federalismo que me dijo, perdón? Es federalismo y circunvalación, ahí está, infórmate, hasta en internet lo puedes encontrar, Instituto de Cirugía Reconstructiva, con un cirujano reconstructivo, es quien va a dar solución a lo de tu mami, que es una lesión de tendones, de ese tercer dedo, va a descansar muchísimo, y efectivamente ese trabe es doloroso, pero eso es una lesión tendinosa. ¿Esta operación, su rehabilitación, ¿dura mucho? Después, después de su programa de, después de su cirugía, vamos a su programa de rehabilitación, y ya se valora, cada caso es bien diferente, depende de lo que le hagan, que no le hagan, cómo está el tiempo de inmovilización, entre otras cosas, pero ahí te van a dar salida a esto, Rosalía. Ahorita ningún ejercicio, nada. No, no, se le va a doler, se le va a seguir trabando, va a hacer otras cosas, te diría que es solamente pasar ganchos, los ganchos de ropa, así que los separe, los pase de un lado a otro, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, nada más, pero, sí, como pinzas, haciendo pinzas, como pinzas, nada más, pero sí, hay que ir para allá, para que te solucionen eso de fondo. Muchísimas gracias, doctor, que tengan buen día. Dios los bendiga, muchas gracias. Hasta luego, igualmente. Gracias a ti, Rosalía, por confiar en Zona Saludable, y ya que hablamos de teléfonos, Miguel, ¿cuáles son los tuyos? Ah, mira, les voy a dar los teléfonos de, tenemos, rehabilitate, rehabilitación física de costo accesible, bajo costo, que es 3811-03-84, 3811-03-84, rehabilitate bajo costo, y les voy a dar el teléfono ahora, de Reángel, Nueva Galicia, Reángel Sur, 2267-72-40, 2267-72, tenemos descuento al 50% en consulta, este, en Reángel Sur, y también tenemos promociones en Rehabilitate, y en Reángel en general, ahorita, este, para los que se comuniquen, y este mes es mes del adulto mayor, entonces, tenemos algunas promociones, llamen, les repito, Reángel Sur, Nueva Galicia, para los que tienen seguros y todo eso, 2267-72-40, 2267-72-40, y rehabilitate de bajo costo, que también hay promociones ahorita, es 3811-03-84, 3811-03-84, muchas gracias. Y nuestros teléfonos, para que te comuniques con nosotros, 3122-4200, 3122-4266, para que participes, si te lleves esta compresa, con semillitas, que puedes calentar, y ponerla en alguna parte, donde traigas alguna lesión, 20 minutos caliente, 10 minutos, cuando es una cuestión fría, ¿es correcto, doctor Miguel Torres? La hora experta, ya en manejo de medios físicos, frío y calor. Es más, voy a ir a tu clínica, a trabajar de una vez. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, esto es Zona Saludable. Y rápidamente, damos salida a tus preguntas, y comentarios, que haces atrás de la línea telefónica, y agradecemos a Guillermina González, que la tenemos en este momento. Hola, Guillermina. Hola, buenos días. A tus órdenes. Oiga, le quería hacer una pregunta aquí, al caballero este, mi mamá se le cayó a una hermana, yo no vi cómo cayó, a lo que nos platican, creo que se lastimó los brazos, la enyesaron de la muñeca, pero ella se sigue quejando del otro brazo, pero ya tiene como medio año, ya la llevamos al doctor, y no tiene seguro, tiene seguro popular, pero le dicen que es el golpe, y que es el golpe, pero ella no puede agarrar cosas, es ya grande, mi mamá es de la tercera edad, no sé, un consejo que me pudiera dar, porque si la veo que batalla, y en datos se queja mucho, y dice que le duele, y pastilla tras pastilla, pues. No, mira, Guillermina, aquí la cosa está bien sencilla, nos vamos a ir un poco rápido, porque tenemos demasiadas llamadas por correos, aquí por WhatsApp, Guillermina, bien breve, hay que ir como siempre, al fondo del problema, tu mami necesita que le hagan un ultrasonido, o algo ya sea de muñeca, o de hombro, cuando los adultos mayores, o cualquiera se nos cae, generalmente se lesiona, algunos ligamentos y tendones del hombro, entonces aquí hay que revisar bien ese hombro, y ver qué está pasando, o en su defecto muñeca, tomar un ultrasonido, para que nos diga, qué ligamentos, qué lesiones tenemos por ahí, y en base a ello, ya hacer un buen programa de rehabilitación, pero ya viene orientada y dirigida, eso es lo que tenemos que hacer, y puede verte, o un buen traumatólogo, o nosotros, que somos especialistas en rehabilitación, con cuidado. Llamaría ahí con ustedes. Muchas gracias, con todo el gusto, claro que sí, para solicitarte a tus estudios, y que vayamos ya con tus estudios preferentemente. ¿A cuáles? ¿A 2267? 3811-0384, rehabilitate bajo costo, 3811-0384. Ok, muchísimas gracias. Dios te bendiga, ahorita repetimos los teléfonos, Guillermina, para que los anotes, ¿va? Bueno, Alejandra Martínez dice, hola, buenos días, mi hija consecutivamente, se le dobla su pie hacia afuera, cuando vamos caminando, esto es por su pronación, del talón hacia afuera. Eso es, claro, hay que ver qué edad tiene su niña, hacer una revisión, para determinar algún defecto de postura, y hacia pie plano, el piecito hacia adentro, que se llama el pie pronado, poner sus plantillas, y hacer ejercicio, póngala a caminar, hacer puntas, talones, puntas, talones, mucho, bastante. Terminación 51, 27, hola, saludos, corriendo de la barranca, me caí, y a causa de eso, me duele la parte de arriba de la rodilla, saludos al 12, me llamo Javier. Eso es, bueno, entonces, ojo, es muy importante, aquí, a ver, ¿qué pasó? ¿tuviste algún tirón, alguna distensión? Tomaste antiinflamatorios, te pusiste frío, 10 minutos, por lo menos 2 o 3 veces al día, 7, 8 días, y si no, hay que hacerlo, te invito, tómate un alergésico antiinflamatorio, cada 12 horas, ponte frío, 10 minutos, así como te indiqué, y vas a ver la diferencia. Buenos días, un comentario, en el caso de una esguince cervical, le comento que de acuerdo a la clasificación de Quebec y la OTA, y la A, aún no se recomienda colocar collarín en los grados, uno o dos, solo a partir del grado 3, previo a valoración, por un ortopedista, y al colocarlo, es solo por un tiempo corto, no de más de 7 días, saludos, excelente programa, pero si una adecuada rehabilitación, nos da una mejor recuperación. Claro que sí, mira, como siempre, hay corrientes, hay escuelas, hay tendencias, y es, bueno, bien respetable, así como efectivamente, ha cambiado el manejo de la esguince, por ejemplo, en tobillo, pues seguramente también aquí hay escuelas y tendencias, y bueno, habrá que ver cómo se obtienen los mejores resultados, pero efectivamente, depende de la severidad, el manejo que se va a hacer, y la rehabilitación, y muchas gracias por comunicarte. Terminación 6846, hola, buenos días, felicidades por el programa, la semana pasada, mi esposo, al ir corriendo, de repente, le tronó la rodilla, y ya no pudo caminar por el dolor, fuimos al doctor e hizo radiografía, no salió nada, y le dijo que era un esguince, pero solo le dio reposo, pero él dice que al caminar, siente que el hueso se mueve, ¿esto qué podría ser? ¿puede pasar los datos del doctor? ¿Ahorita los pasamos? Eso es, como no, mire, ahí estamos hablando de quizás de otra lesión más seria, un ligamento cruzado anterior de rodilla puede ser, puede ser alguna situación incluso de menisco, aquí lo más correcto para ir a fondo de todo esto, es tomar una resonancia magnética de rodilla, va a aparecer el problema de fondo, y ya se le dará salida con rehabilitación, o envío a traumatología de ortopedia. 64.02, doctor, a mí me duele el cuello, a un lado de la espalda, el hombro, la pierna, la cadera, la rodilla, tobillo del lado derecho, ¿será posible alguna lesión que me hubiera causado todo eso? Yo vivo con dolor diario, mis rodillas, me hice una radiografía en el seguro, y las tengo desviadas, me dijeron que voy a quedar así toda la vida, tengo 47 años. Eso es, híjole, ahora que ver eso parece algo generalizado, puede ser, no sé si le hayan investigado ya todo, un perfil reumatológico completo, porque suena algo relacionado con alguna enfermedad reumatológica, puede ser alguna enfermedad degenerativa, osteoartritis, o hasta alguna artritis reumatoide, para que sea esto así tan generalizado, ¿no? Yo creo que habrá que estudiar más a fondo, este es un caso en que tiene que acudir y verle más a fondo. Jona, salí a pasear con mis perros y me tumbaron, en el momento no sentí nada, seguí con mi rutina de paseo con mis canes, sin embargo, corro a las dos horas, ya no me puedo mover, duré una semana acostado con fuerte dolor en la espalda, la espalda baja moviéndome muy poco, una señora fue a sobarme, pero siento que quedé mal, porque suele dolerme la espalda, cuando duro mucho tiempo en una posición, ¿será bueno acudir con un quiropráctico? A eso definitivamente no, ya le contestaste. Sí, claro, no, yo no le sugiero para nada, al contrario, hay que tomar unas radiografías, hay que ver cómo está su columna, que no estén esas vértebras desviadas, ni proyectadas al frente, a un otro lado, identificar su problema, esto parece un esguince, o quizás pérdida de su curvatura normal de su espalda, o incluso rectificación quizás de su espalda, no, le ayudaremos más nosotros en rehabilitación, o atenderse con otro especialista, pero yo no le aconsejo quiropráctico, para nada. Irvine, su variedad ya está participando por la compresa, piden tus teléfonos, Miguel, por favor. Ah, como no, en rehabilitate, rehabilitación física de bajo costo, 3811-0384, ahí en la colina moderna, 3811-0384, y Reángel, Nueva Galicia, en el sur, 2267-7240, 2267-7240. 62-51, buen día, mi nombre es Eva, quiero preguntar al invitado, ¿qué tratamiento debo seguir, si me duele la espalda baja, sobre todo cuando me agacho, y a levantarme? Eso es, como siempre, miren, la principal causa de dolor bajo de espalda, acuérdense que es lumbalgia secundaria, defectos de postura, porque no fortalecemos tu musculatura abdominal, entonces, de entrada, algo en casa, yo te sugiero, hacer unos ejercicios de relajación de tu espalda, acostadita, lleva una rodilla al pecho, luego, bájala, sube la otra al pecho, y luego las dos juntas hasta el pecho, colócate una compresa caliente, 20 minutos diario, 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 y a fortalecer también un poquito tus abdominales, de manera correcta, y vas a ver que te va a ir mucho mejor. Vicente González está participando por la compresa, terminación 99, 89, dice, buen día, el doctor, en algunas ocasiones al levantarme, o antes de, he experimentado mi cuerpo, he experimentado, he acalambrado mi cuerpo, digamos la mitad de mi cuerpo, o lado izquierdo, incluyendo zona vaginal, ¿qué significa? Gracias. Híjole, pues aquí habrá que ver, puede ser alguna situación, algún problema de cuello, algo que nos esté irritando, ahí la médula espinal, y que quizás esto haya, haga que tengamos, estas alteraciones de la sensibilidad, y esta parte también hacia abajo, las situaciones de partes blandas, y partes bajas, pueden estar relacionadas con algunos nervios, o del sacro, o también incluso los últimos, este, torácicos y lumbares, yo creo que también aquí, habrá que ver esto un poquito más, más a fondo, puede ser procesos degenerativos, que estén dando lata a su médula. Ok, Terminación 8531, buen día, excelente programa, ¿qué tan recomendable es la cirugía, de un huesito salido en la muñeca, no molesta, solo en algunas ocasiones, cuando el clima es muy frío, y quiero saber si puedo participar, por la compresa, ya estás participando, pero danos tu nombre, por favor. Ah, mira, qué interesante, eso se llaman quistes sinoviales, y ¿saben qué? Cuando empiecen a aparecer, de verdad es increíble, pero ustedes presiónenlos, presiónenlos, aprietenlos, les duelen, impresionante, pero con su dedito así, denle masaje fuerte, fuerte, presiónenlo, presiónenlo al inicio, y ¿qué creen? Va a desaparecer, tómense un analgésico antiinflamatorio, de los que tienen ahí a la mano, uno diario, o si es muy acelerado, uno cada 12 horas, si no, en rehabilitación les vamos a ayudar, pero es muy difícil, la cirugía no les va tan bien, entonces, de veras, es increíble, pero así desaparecen, apretarlo fuerte, fuerte. 9147 participa por la compresa, dice que tiene un tobillo muy sensible. Eso, eso es, bueno, ¿qué pasa? ¿por qué? se ha esguinzado, se ha lastimado, está débil, tiene la actitud ligamentaria, o sea, es todo flojo, hay que fortalecerlo, de alguna manera, ¿no? O sea, hay que ver esa causa, ¿no? Investigar la forma. 5184, buen día, mi niña, me dicen que tiene mal su cadera, que necesito llevar la rehabilitación, quisiera que me orientara, porque no levanta bien sus rodillas, y al bailar, al baile flucórico, dice que es cuando no puede. Eso sí, hay que, ahí sí es, consulta, en rehabilitate, tenemos una, una doctora que es especialista, tiene una subespecialidad en rehabilitación pediátrica, hay que llevarla, este, con la doctora Gloria, a exercita, para que tomen su radiografía, sanéles bien sus caderitas, y entonces veamos que, qué tenemos que hacer con su niña. Jorge Alcalá, me luxé la clavícula hace 7 años, y me sigue tronando, y me duele, ¿qué me recomienda? Eso es, Jorge, seguramente faltó ahí, un buen programa de rehabilitación, y habrá que ver si esa clavícula, regresó bien a su sitio, o no, pero eso seguramente, tiene que ser de fortalecimiento, o manejo de tu dolor, de esa zona. Y bueno, al último, y nos vamos rápidamente Miguel, yo tuve un esguince de primer grado, me indicaron, me indicaron cuello 7 días, ahora me duele al girar mi cuello, dejarlo en una posición, me duele al moverlo. Ah, es que eso es, hay que hacer tu buen programa de rehabilitación, y efectivamente, la rehabilitación inicia inmediatamente, después de, de el esguince también. Uno, el nombre de la persona que se lleva la compresa, lo elige el doctor Miguel, y es José Eduardo Rodríguez Delgado, se comunica de Ceci, para decirte cómo debes recogerlo, mientras tanto, le agradecemos al doctor Miguel Torres, su presencia. Gracias por la invitación, muy agradecido, Dios los bendiga, les agradezco infinitamente. Nos vamos, gracias a todos ustedes, por estar con nosotros, quédense con Alicia Soltero, lo que ellas quieren. La información puntual, cada hora. Canal Continental de Noticias.